Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video de OtakuPress. El capítulo 54 del manga de CarCaptor Sakura Clear Card era muy esperado porque marca el regreso de Lonichan y teníamos muchas expectativas. Y les puedo asegurar que no decepcionó. La aparición de Touya cae muy bien para el acercamiento al momento que tanto esperábamos. Como siempre en este video les tengo el resumen y el análisis del manga además de algunas buenas noticias muy interesantes al final. Recuerda que si deseas contenido exclusivo de CarCaptor Sakura y de tus series favoritas puedes convertirte en un miembro del OtakuPawa de OtakuPress aquí en YouTube. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita. Y me había olvidado mencionarles que acabo de inaugurar mi cuenta en TikTok así que si desean vayan echarle un ojito para que vean las locuras que hago por allá. Ahora sí empecemos. El capítulo anterior quedó muy misterioso y las teorías no faltaron sobre la aparición de Touya en la cita de Sakura y Shaoran. Créanme que estuvimos bastante cerca. Si bien nuestra cita en realidad la de Sakura y Shaoran fue semi arruinada ahora tenemos por fin la revelación de otro de los secretos que Shaoran le guardaba a Sakura y esa es la verdadera identidad de Kaito. Y por supuesto ya sabemos que fue Kaito el que ha provocado esto justamente. El capítulo inicia con Sakura teniendo una sensación que anteriormente ha percibido. En ese momento Akiho interrumpe su mente para mencionar que Touya estaba cerca. Resulta que Lonichan estaba trabajando en este jardín botánico. Sakura le pregunta a Akiho sobre cómo conoce a su hermano y ella le hace recordar su encuentro en el camino a la escuela. Esto en realidad fue vivido por la carta espejo y no por Sakura que estuvo bastante ocupada por culpa de Kaito. Sakura nuevamente muestra preocupación y se pregunta dónde está la carta espejo. Mientras Sakura le explica de los miles de trabajos de Touya a Akiho, Shaoran no deja de sonreír obviamente contra su voluntad ya que está bajo una técnica de Kaito. Y les confieso que resulta medio cómico ver a Shaoran en cada escena con una sonrisa cuando claramente no la quiere tener y menos aún frente a su cuñado. Touya entonces llama a Kaito a un lado y lo amenaza. Miren nomás su puño, además que él es más alto que Kaito y aquí lo comprobamos, Touya deja en claro que hará arrepentirse a Kaito si daña a su familia. Y lo más tierno de todo esto es que podemos entender que está incluyendo a Shaoran en el paquete familiar y eso de verdad es que me conmueve muchísimo. Al ratito Kaito le dice a Sakura que mantendrá en secreto qué le dijo Touya. En otra escena vemos a la diva, a la gran Momo con su apariencia real que sigue el chisme de todo como si fuera reality y conocemos que ella ya sabía que Touya había entregado sus poderes a uno de los guardianes de Sakura y reconoce que ahora tiene otro tipo de poder. Tomando una copa de vino Momo parece disfrutar de la amenaza que Touya le hace a Kaito y es que realmente disfruta verlo en problemas de eso no podemos dudarlo. Mientras tanto en la casa de los Kinomoto Spi anda muy preocupado por Sakura. Kero menciona a Ariel que ya lo extrañamos demasiado y al final Kero menciona que Sakura siempre genera esa empatía y por eso Spi está tan preocupado por ella. Ya saben que en la serie original en realidad no tuvimos villanos y aunque lo parecieron Ariel, Spi y Ruby Moon nunca lo fueron. Durante el almuerzo Sakura se da cuenta que Shaoran luce como si estuviera sufriendo, en ese momento se rompe la magia de Kaito y Shaoran comienza a soltar la sopa. Aquí revela que Kaito es un mago y que sabe todo sobre las cartas, en resumen le echa la culpa de todo. Kaito sin pensarlo dos veces detiene el tiempo y en ese preciso segundo Momo se comunica culpando a Kaito. Kaito confiesa que no tuvo la intención de detener el tiempo y que Sakura probablemente de manera inconsciente fue la que rompió su hechizo. Y para cerrar el capítulo de forma maravillosa, Sakura aparece de un momento a otro y confirma que Kaito puede usar magia. Es decir, a ella no le afectó su hechizo para detener el tiempo y probablemente aquí también descubra sobre la verdadera identidad de Momo. Amigos, Sakura está on fire, estoy súper orgullosa de ti, Sakurita. Miren que rompió el hechizo de Kaito y luego descubrió su identidad. De hecho salen muchos memes de este capítulo, les dejo uno y voy a preparar más, así que vayan a revisar mi Instagram y también el Facebook de Otaku Press. Este capítulo me ha encantado, hemos tenido momentos cómicos incluyendo la falsa sonrisa de Shaoran y finalmente de suspenso con este cierre. La pregunta que todos se hacen probablemente es si ya llegará el momento y es posible que tengamos que apostar, entonces ¿cuáles serían los escenarios posibles? Aquí les dejo algunas ideas. Primero creo que Touja volverá a aparecer. Si a Touja no le afecta el tema este del tiempo detenido, de inmediato irá a buscar a su hermanita y la verdad es que me muero de ganas por verlo en acción, así que estimo que podríamos ver un adelanto de su poder en el capítulo 55. Segundo escenario y el más probable. Kaito va a volver a ser de las suyas y retrocederá quizás un poquito el tiempo con solo regresar unos minutitos nada más atrás. Puede hacerse el que se siente débil e irse a su casa y Akiho obviamente irá atrás de él, pero aún así creo que Sakura podría comenzar a armar el rompecabezas sobre Kaito a partir de aquí. Realmente creo que sería un lujo que Sakura descubriera sola a Kaito y no por desmerecer a Shaoran y todo lo que hace por ella, sino porque aquí vemos cada vez más voluntad y más fuerza de Sakura, todo el girl power será necesario para desenmascarar a ese yuna de Kaito. Por cierto, también sería un buen momento para que Sakura utilice la carta Time y así demostrar quién manda en Tomoeda. Ya tiene el báculo listo así que podría activarla en cualquier segundo. La tercera opción es que avance la trama con este secreto descubierto, pero esto me daría un poquito de miedo porque la historia estaría cerca de concluirse y realmente podría ser aún muy acelerado. Recuerden que tenemos la obra de Naoko, la canción de Yamazaki y seguimos esperando a Ariel en Tomoeda, faltan la verdad varios cabos sueltos, así que ¿por cuál de esos tres escenarios ustedes apostarían? Les voy a dejar una encuesta aquí en YouTube. Otra temita de esta parte y que todavía no termina de cuajar es por qué Sakura se sintió así un poco extraña al inicio del capítulo 54. La verdad es que lo más probable esté relacionado a la carta espejo o quizás a ese sentimiento que volvió a vivir después de lo que hizo Momo. Estas son mis dos ideas por el momento que todavía mantengo vigentes, pero yo creo que la carta espejo podría incluso actuar en el siguiente capítulo. Antes que me olvide hablemos de esta escena, no sé si nos quieren dejar entender que Momo tiene algún poder con sus ojos o si solo es una viñeta en la ilustración que quisieron destacar. Y aquí también hay una diferencia pequeñita en el caso del inglés, pero creo que al mismo tiempo importante porque cambia por completo el sentido. En inglés entendemos que ella fue informada sobre el tema de Touya y Yue, pero en español el texto pareciera que fuera una conclusión que ella misma sacó. Es por eso que quizás sospecho de que se trata de algún tipo de poder que tiene con los ojos y si es así entonces no dudaríamos de que Momo ya conoce de qué trata ese poder que esconde Touya. Hablando de las traducciones, en la escena de Shaoran también hay algunas diferencias que les dejo por acá. En español parece que la oración de Shaoran fue cortada cuando Kaito detuvo el tiempo. Todo indica que esta vez el pobrecito de Kaito sí quería tomarse un descanso de la magia y la servidumbre, pero que no le quedó otra que usar su poder, lo que lo debilita cada vez más. Una mala noticia por cierto es que según el canal oficial de Clamp tendremos una pausa del manga hasta el primero de septiembre, pero en el próximo número habrá una pequeña historia corta y espero la verdad que sea esta vez una cita real y satisfactoria entre Sakura y Shaoran, pero en todo caso, ¿qué les gustaría ver a ustedes? Déjenlo en los comentarios. Solo para cerrar les tengo buenas noticias y son Clampers. Las autoras de Sakura, las Clamp, están cada vez más activas en redes sociales. No solo hemos tenido transmisiones en vivo en Instagram o Twitter, también tuvimos una en YouTube. En general hubo algunas menciones a sus obras más queridas y otras conversaciones coyunturales y del momento, pero avísenme si quieren que les resuma algunas de las ideas clave de estos directos y recuerden estar súper atentos a los canales oficiales para participar de estas conversaciones. Y aunque no sepamos japonés dejando algunos comentarios en nuestro idioma o quizás en inglés, podríamos motivarlas para un futuro directo con algún traductor al menos al inglés. Yo sigo soñando eso la verdad, así que ayúdenme por favor y participen con el hashtag Clamp Space en Twitter o Clamp TV en cualquier red social. Y de verdad muchísimas gracias también aprovechando a todos los que me saludaron por mi cumpleaños que ya se acerca. Espero que puedan ayudarme compartiendo este vídeo. Ese sería un gran regalo de cumpleaños. Ya viene también el estreno de Sailor Moon Eternal, así que tendremos otro vídeo en esta semana. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, no se vayan sin suscribirse al canal de Otaku Press y activar la campanita. ¡Nos vemos!